Ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches, maldita, sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor No, 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 no Quiero verte, verte, verte que se acabe ya